Vivir en estas islas Aquí se vive todo diferente que en cualquier otro lugar Y el mar es un inmenso azul que hace al isleño universal Las estaciones expresan su canto como heredé Y cada isla va tejiendo lentamente su gran obra natural Vivir en estas islas es sentir que el universo está más cerca de ti Aquí la vida sigue y no detiene su proceso natural Y el horizonte es un territorio abierto para conectar Como un archivo que vive en el tiempo al margen y con un mismo sol Y cada vez que me traigo siento que mi cuerpo tiene ganas de estallar En cada amanecer se crea esta magia y encima está la primavera y mi sangre sube Y esta llamada del amor que me galopa y no me puedo controlar Este mensaje de mi tierra a la vida que con mil contrastes se expresa y mi canto Es un pequeño homenaje a esta tierra que me ha dado tanto Estas behaves en verdad y no me puedo controlar Y esta llamada del cual lo hace mucho Vivir en estas islas es sentir Que el universo está más cerca de ti Aquí la vida sigue y no detiene su proceso natural Y el horizonte es un territorio abierto para conectar Como un archivo que vive en el tiempo al margen y con un mismo sol Y cada vez que me entrego siento que mi cuerpo tiene ganas de estallar Y cada amanecer se crea esta magia y encima está la primavera Y mi sangre sube y hasta llamada del amor que me galopa Y no me puedo controlar Este mensaje de mi tierra la vida que con mil contras desexpresa y mi canto Es un pequeño homenaje a esta tierra que me ha dado tanto No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.